En esta oportunidad abordaremos el cómo consumir servicios red desde una aplicación Android. Para ello utilizaremos la plataforma de servicio que creamos en videos anteriores con la utilización de Node.js y MongoDB. Para ello vamos a correr, generar un nuevo proyecto, el cual vamos a llamarlo Node.js00. Vamos a dar siguiente, vamos a mantener la versión del sistema operativo, vamos a mantener que la actividad sea una actividad en blanco, y vamos a mantener el nombre de lo que es la actividad principal, al igual que es su layout. Te recuerdo que el objetivo de la práctica será el poder realizar, enviar información al servicio y obtener la respuesta de lo que es el servicio. Por lo cual no trabajaremos o no brindaremos importancia a lo que será el diseño de interfase dentro de lo que es nuestra aplicación Android, sino que nos concentraremos en cómo llamar a los servicios y cómo procesar la información que obtenemos de los mismos. El siguiente paso será la incorporación de GSON a lo que es nuestro proyecto, dado que lo utilizaremos para trabajar. Vamos a incorporar, vamos a guardar y vamos a sincronizar la librería. Vamos a dejar que Android Studio registre la librería. En esta ocasión vamos a generar una interfase simple que proporcione una serie de botones, los cuales realizará una serie de acciones sobre la plataforma de servicio que generamos con OJES y MongoDB. Vamos a ir a lo que es el layout de mi actividad principal. Vamos a, en este caso, reemplazar el contenedor por un linear layout. Ahora, vamos a decir que va a ser una orientación de tipo vertical. Vamos a eliminar el mensaje. Ok. Vamos a incorporar un título y vamos a incorporar una serie de botones a lo que es la interfase. en este caso Ok. Vamos a decir, por ejemplo Ok. Vamos a decir, práctica, no OJES. Vamos a brindar un padding de 20. Vamos a indicar con la propiedad gravity que va a estar sentado horizontal. Vamos a indicar un text size de 18. Y vamos a darle un volt. Perfecto. Vamos a incorporar una leyenda a los botones. Esto va a ser agregar actualizar Este va a ser eliminar consultar y vamos a incorporar uno más para lo que va a ser listado. Te recuerdo que a nivel visual no presentará grandes funcionalidades dado que toda la información del proceso la estaremos sacando por consola a través de lo que es lowcat. Vamos a dar una opción BTN opción 1 BTN opción 2 BTN opción 3 BTN opción 4 y BTN opción 5 ok ya tenemos generada nuestra interfaz vamos a dar un wait ok vamos a trabajar sobre la referencia de los controles donde vamos a definir un BTN agregar un BTN opción 1 ok lo siguiente va a ser referenciar va a ser igual al casteo de tipo button y el find view by id y vamos a buscar por identificador BTN opción 1 perfecto lo siguiente va a ser referenciar los eventos para cada uno de los botones vamos a decir BTN opción 1 de set onclicklist trainer y vamos a generar la sobreescritura del evento vamos a realizar el mismo procedimiento para cada uno de los botones BTN opción 2 de punto set onclicklist trainer lo vamos a hacer para el BTN de la opción 3 lo vamos a hacer para el de opción 4 y por último para la opción 5 perfecto ya tenemos generado el enlace a los controles la referencia y los eventos definidos lo siguiente va a ser trabajar con el procedimiento para cada una de las acciones si intentaron si intentáramos realizar una conexión de manera directa a lo que es un servicio REST desde nuestra aplicación de seguro Android nos brindaría una excepción de falla de seguridad por entender de que es un proceso como que está atacando el sistema operativo para ello es necesario la generación de lo que son tareas de procesamiento en segundo plano que permitan llamadas asíncronas a lo que son en este caso la llamada a los servicios REST para eso vamos a generar dentro una clase que vamos a llamarla tarea insertar que va a extender de lo que es un async task el async task es un uno de los recursos que nos proporciona Android a la hora de generar procesamiento en segundo plano por lo cual vamos a generar vamos a extender de lo que es una async task y vamos a indicarle una serie de parámetros el primero es el tipo de dato de los parámetros de entrada al procedimiento el segundo es el tipo de dato indicado para lo que es la gestión del progreso de la tarea que en este caso va a ser por lo general interior y el tercero es el indicar el resultado de la operación cual será el tipo en este caso vamos a seguir indicando que de tipo y stream ok vamos a generar lo que va a ser la clase y nos va a decir que existen métodos que no fueron implementados vamos a implementarlos y en este caso es el doim background este procedimiento es el proceso que se ejecuta que realiza la ejecución del procesamiento en segundo plano vamos a sobreescribirlo y otro de los eventos que vamos a sobreescribir va a ser en este caso post execute y que no es otra cosa que un procedimiento que se ejecuta finalizado el procesamiento doim background vamos a sobreescribirlo el método doim background recibirá los parámetros de entrada al procedimiento y generará parámetros de salida que serán enviados al método onPostExecute 12 15 16 17 22 22 22 23 Gracias.